Por favor ayudadme, me acaban de atracar unos tíos, habla con ellos, quieren dinero, por favor, no me hagan daño. Estoy haciendo una pregunta, ¿te parece mi bien? 5 mil euros por el amor que sientes por él, yo creo que es una tifra baja. Gracias por ver el video.